Bienvenidos, este podcast lleva consigo las crónicas de un año bisagra en la historia de la humanidad. Nunca olvidaremos este tiempo, nunca más, la palabra pandemia nos volverá a sonar lejana. Nunca dejaremos de recordar aquella época sin besos, ni abrazos, distanciados, con las bocas tapadas y confinados. Este es el anuario del litoral. Esta es la cronología del 2020. Un año increíble.